Nos acompaña el día de hoy el doctor Guillermo Hernández y con él vamos a hablar de un árbol muy especial. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias hombre Germán. Bueno, hoy vamos a hablar del árbol del NIM. Vamos a explicarle para los televidentes de dónde viene este árbol y qué usos tiene. Muy bien, el árbol del NIM es un árbol milenario del Asia, se encuentra especialmente en la India, en la China, el nombre científico es Azadiracta Índica y hay reportados usos desde hace dos mil años en la India. Allí hay una industria gigantesca, hay más de tres millones de árboles reportados en la India y de allí se ha regado a través del mundo los diversos usos que tiene la semilla, la madera, las hojas, utilizándolos tanto para la farmacopea humana, animal y en el control de insectos, plagas en los cultivos. Doctor, vamos a hablar como de las principales aplicaciones en lo que es el sector agropecuario, o sea, cómo lo podemos usar en animales, en plantas, cómo se usa este producto. Muy bien, de las semillas del árbol del NIM se saca un extracto donde especialmente hay un producto que se llama Azadiractina, más otros 25 compuestos. Lo que hacen estas moléculas es inhibir el desarrollo del insecto, quiere decir la metamorfosis la detienen, inhibe una hormona que se llama ectisona, que es la que permite que los insectos muden y pasen de larva a pupa y luego adulto. Si esta hormona no existe o está inhibida, entonces el insecto nunca llega a ser adulto. Por eso es que un extracto de NIM se utiliza para una gama muy amplia de insectos, especialmente aquellos que se comen las hojas o que se comen los frutos de un cultivo que sea de nuestro interés. Hay otros efectos adicionales al hecho de que no se desarrolle el insecto. Es un repelente para los adultos o es un inhibidor de la postura de huevos. Si uno combina esas tres técnicas, uno tiene un producto muy exitoso porque es sano con el ambiente. Tiene una cosa en particular, no es de choque, ¿cierto? No es que yo lo utilice y mate el 100% de los insectos que hay allí. Uno puede decir que está controlando el 80, el 70% de los insectos. Permite que siga esa población en baja cantidad y eso es muy importante porque mantiene la diversidad. Ampliemos un poquito más esto de los efectos de choque porque entiendo que el NIM actúa desde forma despacio pero va controlando los insectos. Muy bien, todo tiene que ver con el mecanismo. La gran mayoría de productos químicos, productos de síntesis, tienen una sola molécula, un principio activo único que actúa sobre sistemas nerviosos de los insectos o controla determinado neurotransmisor y genera una muerte instantánea o una muerte en poco tiempo y una muerte del 100% de la población o un alto porcentaje de la población. Las poblaciones animales son variables, quiere decir, así como en los humanos hay negros, hay amarillos, hay blancos, siendo todos humanos, en una población de un insecto plaga también hay variabilidad. Eso es una variabilidad genética propia. Un producto químico no hace distinción en esa variabilidad genética. El problema entonces de un producto químico si no hace distinción en variabilidad genética es que mata todos los que sean sensibles. Si por alguna razón uno resulta resistente, ese no se muere y se viene el problema de la resistencia. ¿Qué pasa con el NIM? Es un producto que como controla el desarrollo embrionario del insecto, el control de esa hormona se da más o menos en el 80% de la población. Más efectivo mientras más pequeñas sean las larvas. El control se va a ver a los ocho días, a los diez días y vamos a tener que hacer un conto de población para poder verificarlo. Yo no voy a ver esa muerte a los dos días, ni voy a ver una muerte instantánea, es decir, que se ha desaparecido la placa. Eso permite entonces que el NIM pueda manejarse en agroecosistemas, en un manejo ecológico, en un manejo sano. No afecta a los insectos benéficos, porque los insectos benéficos que se comen estos insectos plagas no quedan afectados por la misma molécula y eso es también muy importante en este proceso. Bueno, doctor, ¿qué le parece si vamos a ver ya aplicaciones prácticas del NIM? Claro, vamos a hablar que las tenemos en varios cultivos. Las plantas aromáticas son un producto que se consume en fresco y que si no han tenido un control de plagas y enfermedades en forma limpia, pueden traer grandes riesgos para la salud y la reproducción humana. En la medida de lo posible, trate siempre de saber la procedencia y la forma de cultivar las plantas de consumo y especialmente las hortalizas aromáticas y medicinales. Nos acompaña el día de hoy la doctora María Cristina Férix y con ella vamos a hablar un poco del cultivo de romero. Bueno, doctora, ¿cómo llega usted a ese tema del romero? A ver, este día comenzó pues básicamente por la formación que yo tengo, que es el microbiólogo agrícola y pues quería hacer un, digamos que un cultivo donde se demostrara que la producción limpia se podría utilizar en las aromáticas específicamente en el cultivo del romero. Además de esto, pues la idea es hacer una extracción del aceite del romero y llevarlo a algún proceso pues industrial como tal. Bueno, empecemos a hablar como de ese tema del cultivo limpio. ¿Cómo empieza usted desde los inicios con el cultivo limpio? Bueno, el cultivo inicialmente se utilizan unos microorganismos, básicamente el tricoderma en los bancos de enraizamiento, donde logramos es una muy buena formación de raíz, una, digamos que una expresión de algunas hormonas vegetales. Posteriormente llevamos esos esquejes ya a campo, donde hacemos pues que la planta tenga un mejor agarre con el suelo. Presiembras, lo que se hace es que se utilizan algunos productos, entre ellos el extracto del nin, utilizamos un metarricio donde básicamente lo que hacemos es que hacemos una solarización del suelo para lo que son trozadores y las chizas. Posteriormente, igualmente volvemos a hacer algunas aplicaciones del tricoderma y ya en este momento es como para la parte de la fertilización. Ya cuando el cultivo empieza pues en su proceso de crecimiento, lo que hacemos es que utilizamos cada 15 días, hacemos aplicaciones del bio-nin para digamos que mantener las plagas por debajo del umbral económico y para hacerlo más como un manejo preventivo y no tanto curativo. Bueno, usted hace rato viene hablándome del extracto de nin, háblenos un poco más de este aceite. El extracto de nin, básicamente lo que él hace es que afecta la hormona que hace que se exprese la metamorfosis de los insectos. Entonces lo que hacemos con este es que logramos que ese estado no se desarrolle. Y también lo que se hace es que como queda, digamos que aplicaban el romero, entonces él no, digamos que el estado adulto o los estados larvales cuando van a comer, entonces ellos se van a sentir afectados por el extracto del nin. ¿Y este producto funcionaría igual en cualquier aromática? El extracto del nin tiene un, digamos que tiene un cubrimiento de más o menos unos 300 órdenes de lepidópteros, lo que son todos los defoliadores, podemos hablar de trips, de lepidópteros, de áfidos. Entonces en general yo pienso que en todas las aromáticas tiene un buen, puede tener un buen comportamiento siempre y cuando se hagan las aplicaciones en forma preventiva. O sea que nunca la vamos, no podemos pretender que sea un programa de choque porque cuando lo que queremos es que esos niveles poblacionales se vayan bajando y se mantengan por debajo de un umbral económico. El cultivo del aguacate está adquiriendo gran importancia en el oriente antioqueño, con un gran incremento de las áreas cultivadas. Esto hace igualmente que las plagas del cultivo vayan en aumento desmedido, debido a los malos diagnósticos o malos manejos de los insecticidas de síntesis, creando resistencia cruzada y haciendo las plagas cada vez más agresivas. Nos encontramos con el señor Juan Carlos Quintero, quien administra aquí una finca de aguacate en el retiro y con él vamos a hablar de un problema fitosanitario que se le está presentando. Bueno Juan, cuéntenos cuál es el problema que tienen aquí. Bueno, en este momento tenemos un problema de plagas. La plaga que se nos está presentando en este momento, que es muy delicada, es el monalonio, que se nos presentó con daños en los tallos de los árboles, en los tallos frescos, que nosotros lo estamos confundiendo con la antragnosis. Después de varias capacitaciones que tuvimos con el ICA, nos dimos cuenta que era el monalonio, que es una plaga que nos está perjudicando mucho lo que es tallos tiernos de los árboles y los frutos pequeños y grandes. O sea que gracias a la capacitación se dieron cuenta pues de que era un insecto el que estaba atacando. Sí, gracias a la capacitación nos dimos cuenta que era un insecto. ¿Cómo empezaron los controles del insecto? Los controles se hicieron primero, se hicieron monitoreos en toda la finca para ver qué tanto era el daño del insecto. Después utilizamos insecticidas para controlar las plagas, que se mermó la población, pero siempre se sigue viendo el insecto. Bueno, usted me contó algo de esos insecticidas que estaban aplicando, ¿qué estaban causando? Siempre la insecticida produce alergias en el cuerpo, ardor en la cara, piquiñas y eso es dañino para la salud. ¿Ahora qué están utilizando entonces en el tema? Estamos utilizando un producto que se llama extracto de nin, que es un producto natural que viene de una planta y que no le hace daño a las personas. Eso le quería preguntar, ¿cómo les ha ido con ese producto? Ese producto es muy bueno porque no le da uno piquiña en el cuerpo, ni en los brazos y es natural. Bueno, ¿y cómo es el modo de acción en el insecto? El extracto de nin lo que hace es que evita que el animal se siga reproduciendo y que deje alimentarse. O sea que no se vuelve a ver daño en los árboles y el animal va a mermar la población porque no se va a seguir reproduciendo. Juan, esa parte de que el insecto permanece unos días todavía en el árbol mientras que deja de alimentarse y deja de mudar, ¿cómo lo perciben ustedes frente a los insecticidas en los que cae mismo el bicho? Lo que pasa es que este producto lo que hace es que el animal no se siga reproduciendo, mientras los otros productos lo que hace es que mata al contacto. Si el animal está abajo de la hoja y el producto no le cayó, ahí se queda. En cambio el extracto de nin queda, el residuo queda en las hojas y si el animal pasó por ahí lo afecta y deja de alimentarse y deja de reproducirse. O sea que gradualmente lo que vamos a hacer es que vamos a mermar la población y ellos van a morir de hambre y por causa de que no se van a volver a reproducir, no va a haber más población de esa plaga. El sector ganadero también sufre las consecuencias del mal manejo de los plaguicidas, creándose problemas graves con los ectoparásitos y especialmente con las garrapatas, las cuales debilitan los animales y transmiten enfermedades que pueden conducir a la muerte. Nos acompaña el ingeniero agropecuario Juan Carlos Quintero y con él vamos a hablar de control de garrapatas en ganado lechero con extracto de nin. Bueno Juan, ¿cómo es esto de controlar con extracto de nin garrapatas? Bueno hermano, nosotros empezamos por accidente en el municipio de San Pedro, donde estábamos controlando el chinche y el mión de los pastos. Vimos que la población de garrapatas en el ganado había bajado, entonces por iniciativa propia con el mayordomo decidimos bañar el ganado, pero como allí la incidencia era baja buscamos una finca donde la infestación fuera más alta. Fuimos donde un señor desesperado porque ya había echado productos agrícolas, todos los baños que le habían recomendado y no había podido controlar, nos preguntó qué problema tenía el nin, qué contraindicaciones, le dimos que no, que ni siquiera retiro para la leche, entonces nos dijo, si ustedes me dan el producto, bañen, bañamos. Y al cabo de ocho días me dijo que el producto haya servido, repetimos el baño y ya vacas que habían perdido parte del pelo en la cara, por la incidencia tan alta de la garrapata ya estaban volviendo a, les estaba volviendo a salir el pelo, entonces dejamos de aplicarlo un tiempo y reapareció la plaga. Ya con Guillermo volvimos a hacer el experimento por cuenta de Biotropical y comprobamos nuevamente que si no servía el nin en el tratamiento de la garrapata. ¿Cómo nota ese ganadero que está haciendo el control? ¿Se secan las garrapatas, se inflan? ¿Qué pasa? Por las dos cosas, hermano. Algunas se secan, otras como las más grandes, las más adultas que tienen más resistencia, no se secan pero empiezan a inflarse como una hidropecía, como una turgencia y finalmente caen, mueren. Y las pequeñas, los estados larvarios no alcanzan a desarrollarse, se mueren en ese estado larvario. O sea que actúan en todos los estados de la garrapata. Desde el huevo hasta el adulto, interfieren todos los procesos de evolución del animal, llamémoslo así. ¿Este ganadero todavía sigue con las aplicaciones de extracto de nin? Sí, hermano, porque fue el único producto que realmente le pudo controlar la garrapata. Esto es una cosa que es bien importante para los ganaderos, que tiene que ser que les pasen cosas como estas, que apliquen muchas cosas, no les sirva para llegar a un producto limpio. Sí, hermano, porque en el desespero del ganadero de ver que su producción lechera baja, que las vacas pierden peso, pierden condición corporal, entonces echan lo que encuentran, y le echan productos de aseo para el hogar hasta productos agrícolas, como sucedió en el municipio de San Pedro y como ha sucedido aquí en el municipio del Retiro. Los extractos naturales como el nin son herramientas que nos han dado los vegetales para combatir en forma natural y sin problemas de salud las plagas en los cultivos. Son sustancias que han estado durante siglos a nuestra disposición y que hoy debemos retomar para tener un ambiente más sano y libre de contaminación. A lo largo del programa pues hemos visto algunas aplicaciones del nin, ahora sí vamos a hablar como de la receta, ¿qué es lo que se utiliza del árbol del nin? Del árbol del nin utilizamos las semillas, estas semillas se tienen que moler, se les hace una extracción etanólica de los principios activos y de este extracto etanólico se formula un producto que tiene el 20% del extracto. Los otros componentes o excipientes sirven para que la formulación sea estable, quiere decir en una aplicación sea homogénea la distribución de este extracto y tenga el mismo efecto el comienzo de la bomba como el final de la bomba. En una aplicación en campo se aplican entre 2.5 centímetros por litro a 5 centímetros por litro, dependiendo del tipo de plaga que se va a controlar, dependiendo del cultivo donde se va a aplicar, dependiendo de la intensidad de la plaga y dependiendo de las condiciones climáticas que hayan en el momento o si es un cultivo que esté bajo o invernadero. Pero igualmente podríamos utilizar barreras vivas de nin para repeler insectos. Sí, es bastante utilizado en la costa. Los árboles de nin sirven como descanso para el ganado en la costa porque donde hay nin no hay moscas. Ahuyentan las moscas, ahuyentan los zancudos y este es una buena protección. Igual se podrían coger esas hojitas de nin, macerarlas y dejarlas en la casa y sería una buena protección contra los zancudos. Definitivamente el nin utilicémoslo para control de plagas y para repelencia también de insectos. Muy bien, hay otra utilización que se puede, que la estamos explorando. El nin como un controlador de problemas de hongos en animales. Eso es una actividad en la cual estamos en forma exploratoria. Sabemos que en la India lo utilizan además para controlar el pie atleta. Sabemos que se puede utilizar en algunas especies de animales como un vermífugo. Esas son, digamos que alternativas posteriores a productos diseñados para esos usos. En este momento apenas estamos en el nivel exploratorio. Doctor, hablemos de una cosa que es bien importante y es de la inocuidad del nin en mamíferos. Sí, la semilla de nin es absolutamente inocua. Se desarrollaron las pruebas toxicológicas para tener el registro ICA. Es categoría 4. Eso quiere decir que no tiene ningún efecto sobre mamíferos. Estas pruebas se hacen sobre conejos, sobre cobayos, sobre ratones y no tiene ningún problema para ningún mamífero. Inclusive el nin en la India se utiliza para hacer pastas de dientes y no tiene ningún efecto sobre los humanos. O sea que aquí ninguna persona que aplique nin va a correr el riesgo de intoxicarse. Ninguna, en absoluto. Bueno doctor, nosotros lo felicitamos pues por el manejo de este extracto de nin y esperamos volver a hacer algún programa con usted algún día. Muchas gracias hermano. Buen día. Bionim, extracto de nin, controlador biológico de insectos dañinos en los cultivos y explotaciones pecuarias. El extracto de Bionim actúa sobre los insectos plaga, sin afectar la salud de los humanos y especies domésticas. Bionim, totalmente compatible con el medio ambiente. Comercializa Camino al Agro. Ahora.